¿Qué pasa con el río Movimiento? Los ariscos de Güemes, pondrán la parte escénica de danzas, Javier Ferreira, Franco Cabullo que se agregó a último momento, Canto y Camino y Terrenal también, todos artistas nuestros, conocidos, reconocidos por el público también nuestro, así que bueno, esperemos que esté agradable, que esté lindo como el domingo pasado que estuvo bastante bueno, la gente se llevó sus reposeras y puede ser lo mismo este domingo si está bueno. Bueno, y sentarse y disfrutar de tres horitas de folclore, ¿no? Un domingo que da para bailar, da para llevarse también el mate y Buffet por ahora no han incorporado, pero sería una buena idea. No, 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 Buffet no, nosotros solamente la parte artística y bueno, sí, la gente se lleva el mate así no haya folclore, ¿no? Cualquiera sea el día, lo tradicional es llevarse el mate y tomar ahí unos amargos o dulces con la gente amiga, con los parientes y pasar un buen momento. Así que bueno, soy optimista, yo siempre digo que soy optimista porque si no, si miro para arriba, no. Así que bueno, tendremos el folclore este domingo, ¿no? Orly, otras actividades que se plantean para el febrero que ya estamos transitando. Sí, efectivamente, quería comentarte que este domingo va a empezar como media hora antes, 18.30 aproximadamente, habidas cuentas de que es un poco más amplia la grisa, ¿no? Y para el 18 estamos organizando juntamente con un grupo de jóvenes de nuestra ciudad que ya habían estado el año pasado, habíamos organizado la propuesta que se llamaba Contagiando Carnaval. Estamos precisamente de nuevo en este trámite que el 18 lo vamos a poder poner en escena juntamente con esta gente que fueron los de la idea. Bueno, será ser ahí en la Plaza San Martín o en el polideportivo, depende de las condiciones climáticas también. Y ahí aprovecharemos también para la gente que quedó de la cumbia del cuarteto, Erick Cisterna y Banda Latente, para que puedan tener un lugar también ahí en esa intervención de Carnaval, ¿no? En este Contagiando Carnaval también habrá talleres, grupos reconocidos que van a estar tocando. Así es, así es. La grisa y todo lo definitivo va a estar la semana que viene, así que... Pero bueno, sí, tengo entendido que va a estar Calle Vapor, con dos integrantes, de hecho, los formadores de la banda. Así que van a tener salsa, merengue, un poco de todo ahí con Calle Vapor. Y bueno, artistas nuestros, talleres también, que van a estar a cargo de Julieta Berardo y San Amarro, y un montón de gente que, bueno, me voy a olvidar de un montón en este momento, ¿no? Pero bueno, sí, es una intervención interesante para ver si de a poquito podemos ir retomando esto que se nos ha ido perdiendo, que si bien no son los corzos de hace 40 años, que los más grandes todavía nos acordamos, que nos divertíamos y todo, no es eso, precisamente, pero bueno, por lo menos ahí dándole un color y un toque nuevamente al tema del Carnaval, ¿no? ¡Gracias!